Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí Mattercore. Aquí estamos con este grupo... Es que el grupo digo de mierda. El grupo digo yo, hostia. Venga, repetimos. Hola, ¿qué pasa? Aquí Mattercore. Aquí estoy con un grupo de amigos que nos dirigimos hacia el CAU. Buenas, Chati. Javi, Fer y la Chati licitana. Buenas, besos. Bueno, soy la Chati licitana y hoy es un domingo cualquiera en el que vamos a visitar el CAU. Como os ha dicho Mattercore, vamos a ir al CAU. El CAU es un espacio que tenemos en la ciudad de Elche, en medio de la sierra, en el que Mariano Ross y Cándido esculpieron en su día ellos mismos, sin ánimo de lucro, y altruistamente, las figuras más representativas de la ciudad de Elche, entre otras, porque hay alguna sorpresita que otra. Entonces, nos vamos a ir al CAU, que vamos camino por aquí al CAU, a ver esas figuras y os enseñaros un poquito la historia de Mariano y Cándido. ¡Suscríbete al CAU! Hola, buenas tardes. Soy la Chati licitana y os voy a dar un paseo por el CAU. Aquí podemos ver una placa tallada en la piedra de Mariano Ross Martínez, que es el creador del CAU de Elche, un ilicitano en el que creía mucho las tradiciones, le gustaban mucho las tradiciones ilicitanas y quiso plasmarlas en la roca de la montaña ilicitana. Entonces, por aquí podemos ver la representación de la Mare de Déu, patrona de Elche, cuya historia se pelea un poco con Alicante, porque los dos dicen que fue encontrado a los ilicitanos por Elche, los alicantinos por Alicante, se encontró en las playas de Santa Pola. Aquí tenemos un homenaje al oficio de palmerero, trepando las palmeras. Por aquí podemos ver tallado el escudo de la ciudad de Elche, un homenaje también a las corales licitanas con los directores de orquesta, la fuente de cavitípica que había en la glorieta de Elche, que ahora está desplazada al Paseo de la Estación, el Molir Real, que se puede ver al lado del Cauce del Río, en el Parque Municipal, y que va cambiando de color en homenaje a distintas causas sociales, un homenaje también a los carreteros de Elche, una representación al palmeral de Elche, que es patrimonio de la humanidad, al Misteri de Elche, también se ve ahí la palmera con el Misteri de Elche, otro patrimonio de la humanidad, una obra litúrgica que no hay que perderse. Y bueno, vemos que es un entorno que la gente ilicitana quiere mucho, valora mucho y se viene en familia a pasar una tarde, a comer, y un entorno que se valora mucho. Perdón, ¿y este caballero que viene quién es? Este caballero es un ilicitano de pura cepa. ¿Puede usted detenerse, por favor? Sí, claro. ¿Puede acercarse a la señorita que tiene el micrófono? Es Fernando el Grande, el gran ilicitano. ¿Usted qué hace aquí? ¿Le gusta el sitio, el lugar o no? Bueno, yo estoy encantado de estar aquí. No había visto un lugar tan trabajado, elaborado y minuciosamente desarrollado. Y sinceramente me parece un lugar que da mucho, mucho color a esta zona. ¿Estás conmovido? Me ha conmovido, me ha conmovido profundamente. Es una dedicación muy grande, Mariano Ross, a la ciudad de Elche. Y hay que valorar el trabajo que hizo este hombre y tenerlo en la memoria. Y he escuchado la explicación de usted y me ha gustado mucho. Claro, soy la chatilicitana. Perdón, caballero, ¿usted qué hace ahí? Pues nada, estaba dando un paseo, he ido a mear. Y ahora pues estaba... Parece como que si fuera Moisés, que apareciera por las rocas y abriera así las aguas, ¿no? Podría pasar. Pero no, no, no es el caso porque esta roca es muy difícil dividirla. No es como el agua. Muy bien. Gracias, ¿eh? Y me he iluminado, me he iluminado. Gracias, ¿eh? Por favor, síganme porque lo mejor está todavía por ver. Bueno, Elche tiene muchos privilegios. Entre otros, tenemos unas playas maravillosas que se ven también desde aquí, al fondo. Por aquí podemos seguir viendo obras de Mariano Ross. ¿Seguro que son las playas? Sí. Creo que sí. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, yo creo que las playas están por otro lado, pero bien. Pero parece la playa, ¿no? Parece la playa. Aquí tenemos una representación también de los animales prehistóricos que habían en la Sierra de Elche. Entonces, por allí podemos ver a un animalote. Verás. ¿Pero el que está tallado en piedra o el que está ahí descansado en un animalote? Pues no sabemos quién es más animalote. Pero bueno, vemos que... Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Un saludo para la chetilicitana. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos el enigma de los reptiles, ¿vale? Porque no sabemos cómo llegaron los reptiles aquí a la Sierra de Elche. No es posible que esto se tallara porque me apetecía tallarlo y que no tuviera ningún tipo de representación nada más que... Puede ser, puede ser. Por el gusto de decir voy a hacer un reptilismo. Bueno, pero es que también tenemos que venimos de los reptilianos, ¿no? ¿Son los reptilianos? Salva tú esto, entiendes más. Sí, algunas teorías... La teoría de que... Hablo de teorías, pero que son más conspiraciones, más que teorías. Bueno, una conspiración reptiliana, pues Mariano Ross aquí representó la conspiración reptiliana claramente y de hecho la llamó el enigma de los reptiles por no poner reptilianos y no ofender a nadie. Increíble. ¿Y la serpiente? Sí. ¿La señora Pitón? Hay dos o tres. Oye, ¿eso que hay ahí? Un conejo, un conejito. ¿El de la suerte? Hombre, el que se tiene que comer la serpiente. Una tortuga. ¿Puedes indicarla con el mano así, o sea, acariciada? Si me hiciera en la cabeza o algo, te va a actuar, vamos, con el animal. No, pero... Es que si no te acercas tú no puedo acercarme yo. Bueno, aquí tenemos a la gran Galápago ilicitana. Qué bonita que es. Preciosa. Qué bonito. Galápago ilicitana. Podemos ver la calidad de la talla de Mariano Ross. Parece un armadillo, más que una... Esto es todo piedra, maciza. No, es increíble. La verdad es que el hombre ha hecho un trabajo. El hombre, la verdad es que ha dejado un legado a los ilicitanos, muy bonito y sobre todo de trabajo y tenacidad. Mucha tenacidad, qué palabra, repítelo, que me gusta. Y tenacidad. Tenacidad. Bueno, aquí, ¿esto qué es? A ver, perdón. ¿Qué pone aquí? Esto es un homenaje a los canteros que talló Mariano Ross en el año 2001. Hoy está muy de moda a todos los mineros, pues también sería... ¿Cómo lo ha sabido? Lo pone aquí. Aquí hay gente que, pues como veis, viene a estar como las serpientes. ¡Ay, mira qué imagen más chula del bocodrilo de la cara, a ver! Mira, mira, mira. Sí, aquí podemos ver que la talla es totalmente a imagen y semejanza de un original. Lleva, tiene todas las dentaduras, cada pieza tallada en su tamaño, en su sitio, no le falta ninguna. Vamos, ver esto y ver el original es... Ya queda la sensación de que parece que te vaya a morder, ¿eh? Sí, en realidad, vamos, es... Es impresionante. Yo no sé usted, caballero, cómo puede usted estar ahí cercano y no tener miedo. No, porque yo pensaba que era una cama bastante cómoda, piedra tallada así, bastante lisa ahí. Es que... No sé, soy amigo de los cocodrilos. El diseño de Ikea ha hecho mucho, mucho daño. Oye, pues mira, pues también ha pensado bien este hombre, ¿no? Yo soy familia decimal. Sí. Yo tengo curiosidad por este individuo que hay aquí acostado, que no sé. Bueno, yo es que los domingos a esta hora suelo hacer así. Eh, pero está casi representando a la figura que tenemos de atrás. Sí, sí. Efectivamente, todos los domingos... Sí, ¿no? Está como... Sí, 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 está dando... El tiro al plato. Mi escultura favorita. Es mi escultura perfecta. Y viene usted todos los domingos a realizar. Todos los domingos, no falta ni uno. Y todos los domingos, está aquí a la misma hora, en la misma posición. Si venís, lo podéis comprobar. Es una cosa increíble. Sí. Tiene mucho mérito. Representa la antigüedad, representa, es una acción. Está haciendo deporte, es algo que a mí me llena, me llena. Y usted se llena de deporte viniendo aquí cada domingo a representar esta imagen. Me lleva a otros tiempos. Estamos en el Cau de Elche y ahora mismo vamos a ver la escultura que Mariano Ross realizó para representar el Pantano de Elche y el río Vinalopo. De camino al Pantano de Elche a la presa, hay que decir que la presa es la primera presa en arco construida en Europa y podemos ver la eléctrica que hay abajo, toda la canalización y cómo llega al Pantano, que ahora mismo no tiene agua, y se ve representada la presa en arco. Y todo lo que hay delante sería ya el río Vinalopo, que llega hasta la ciudad de Elche, la cruza y desemboca en la playa del Tamarit, en Santa Pola. Aquí Mariano Ross era un visionario de la igualdad entre hombres y mujeres, un feminista férrimo, y nos deja aquí una talla en la que nos pone que es un homenaje para todas las mujeres trabajadoras de todos los tiempos. La mujer no es un objeto de usar y tirar, ni una menos. Y podemos ver la talla de las mujeres, la típica mujer del año 1945, con su vestimenta, sus útiles y su manera de vivir, una representación en el 2009 de una mujer más actual. Aquí tenemos un ejemplo de Mariano, donde representa como la humanidad, con sus artefactos y toda... Disculpa, es que ha dicho Mariano, pero aquí pone Cándido. Es cierto, es que Cándido era muy amigo de Mariano. Ah, vale. Y le ayudaba aquí en el cabo a mantenerlo. Mariano era un hombre mayor y tenía Cándido, que le ha ayudado en muchas de sus esculturas. Esto le haces un corta pega y luego hay que nombrar también a Cándido, que ha hecho muchas de las esculturas y ha ayudado a Mariano a realizar muchas de las esculturas que hay en el cabo. Aquí, por ejemplo, tenemos una que está firmada por Cándido, en la que representa como el ser humano, con sus tecnologías, pues interferimos en la naturaleza y en el hábitat natural. En este caso, pues representa a los pájaros en el cielo y cómo un avión invade ese cielo. Pero, ¿y no puede ser simplemente un avión y unos pájaros, un grupo de pájaros que vuelan? Bueno, el arte, eso es lo bonito del arte, que cada uno puede interpretarlo de una manera. Como le salga de la Choni, ¿no? A la Chati Ligitana lo interpreta así. Ahora sí que es la playa. Chati. Efectivamente. Bueno, nos despedimos por hoy, por este domingo, desde el Cau... Chati, Chati. Desde el Cau... Chati, Chati, Chati. No me desconcentres, que esto es muy serio. Chati, Ligitana. Nos despedimos desde el Cau de Elche y nada, os espero ver pronto. Un besito, Chati. Chati, Chati.